Amor sincero yo te di a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora tengo un nuevo amor Estás olvidada, así es el amor Así es el amor, cuando tú amas no te amas Así es el amor, cuando te olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando te olvidas no te olvidas Que lindo escuchar las palabras de Maricano, que luego de sus actividades académicas Esperaba estos momentos para brindar, bailar y publicar sus estados Gracias, esto ha sido un espacio para relajarnos todos Un beso para ti Maricano y para todos Miren a Pasa, Mónica Soria Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no tengo nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te amas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Venga Tengo que estar con el mouse desde aquí, dirigiéndolos Para ver sus comentarios mi gente hermosa Dije 20 minutos, ya pasaron 40 Vamos hasta la una de la mañana, una de la mañana Vamos Ganó Pedro, Pedro Infante, felicidades, felicidades Por la distancia que pueda haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el mío no pueda más No habrá momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor que nos quema Es un volcán de pasión en ilusión Y aunque nada nos vemos más Y no nos tocamos más Y no nos tocamos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de año y media de noche sale el sol César Figueroa Es una llama de amor que nos quema Es un volcán de pasión en ilusión Y aunque no nos vemos más Y aunque no nos vemos más Y aunque no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de esta negra noche sale el sol Gracias Maricano Te tomo la palabra Vanesita Peña Gracias Por el cariño Azucena Bazán Gracias La Noche Joven Daisy Velasco Claro que sí Gracias A todos los conectados A esta hora de la madrugada Me imagino que están con copa en mano, ¿no? Imposible, ¿no? Por la distancia que pueda haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos vemos más Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Y nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de esta negra noche sale el sol El sol es una llama de amor Es una llama de amor que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos vemos más Y aunque no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de esta negra noche sale el sol Y mamita querida y hincha mía Dice nuestro ganador Es Harold Gamarra Morales Ay, ay, ay ¿Concuerdan o no mi gente? Es amor de madre, ah Mi gente Si estuviera concursando ¿Votarían por mí o no? Ya tengo 56 votos asegurados Qué rico Qué rico, muchas gracias mi gente Ay, ay, ay ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué a ti te extraño tanto? Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mujer? ¡Dímelo! Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No quiere más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Quiero sonreír Volverás a tu lado No me dejes así Muy bien mi gente Gracias por los informes Madrina Violeta Creo que me voy a dedicar al cumbia Hay más feeling, ¿eh? Saco mi orquesta, creo ¿Me contratarían o no? ¿Habría echando o no? ¿Qué dicen? A ver, comenten ¿Por qué aún siento tus labios? ¿Por qué aún siento tus labios? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto? Dime por qué Dime por qué Quiero saber Si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mujer? Ay, ay, ay Danabona Luis Enrique Gracias por mantenerme tanto Aún siento tu voz Llamándome ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Por qué? Aún siento tus manos Tocar mi piel ¿Por qué? A ti te extraño tanto Dime por qué Quiero saber Si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué? No vuelves mujer Basta ya mi amor No seas así En mi corazón No quieres más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volverás a tu lado No me dejes así ¿Quiénes quedan mi gente? ¿Quiénes quedan? Normita Este es mi último concierto Debido a que me voy a dedicar A mis labores odontológicas Y no nos veremos En buen tiempo Basta ya mi amor No seas así Que en mi corazón No quieres más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volverás a tu lado No me dejes así Que lindo Que lindo que Juan Luis Guerra Esté en la final con Pedro Infante Cualquiera de los dos Depende de ustedes Mi gente Depende de ustedes Me gustaría Juan Luis Guerra Porque lo conozco Pero conocer a alguien No es suficiente Pedro Infante Puede tener talento Y necesita Una oportunidad Para ser campeón Así como lo necesitan muchos Así que aquí no hay favoritismo Solamente que gane el mejor Y eso lo dicen ustedes No yo No porque yo les diga Que voten por alguien Mi gente No es así Vamos Vamos mi gente Muchísimas gracias Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Y nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Mi corazón Ay mi corazón Gracias Hasta una próxima oportunidad Con los conciertos Este es mi último concierto Lo veremos más adelante Como Lóner León Ya está Gracias Carmen Rosa Gran cantante No, lo hago con cariño Gracias a ustedes Gracias Eliana Sisi Rodas Un besote para ti Sisi Rodas Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Nunca pensé Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Muchas gracias mi amor Muchas gracias mi gente Miriam Apaza Te extrañaremos mi mamá y yo Un besito para tu mamita Miriam Y para ti por supuesto Saludos para Carolina Raras Los dos Un besito para ser Gracias.